Señor de la justicia y libre, marinero eterno y valiente, tus palabras juegan hoy con el viento. Hay en la esperanza, hay en la libertad, hay en la mirada. Escuchaste a aquellos que irán a la esperanza, ¿cómo creer que la patria no se mueva la vida? Hay entre ti, usted nace, te entregaste tu vida, solo en fin de caminada, la bandera encendida. Sueños, elusia, y no será que el orión, tus manos van quedando, y la voz del pecador. Vuelas y envuelven las palabras que escribieron. Vuelas y envuelven las palabras que escribieron. Por favor. Por favor. Las anchas a la meda, construir los hombres, no se ven feliz en chacas, con libertad y esperanza. Para crecer de nuevo, nada por nada, como era nuestro sueño, que ayer nos quemaba. Sueño, me escucha, y no me dejé por miedo, un palpado y me habló, que la voz del Señor cayó, que no me das, no me das, no me das, para más que es mi Dios. Ayer me la miraba en cada palabra del traidor